Archivo Municipal El origen del Archivo Municipal fue un arca de tres llaves donde se guardaba y conservaban todos los documentos generados por el Ayuntamiento de Málaga desde su creación en el año 1489. El edificio, en el que actualmente está el Archivo Municipal, es uno de los primeros que se construyó en la Alameda Principal, en los terrenos ganados al mar como residencia de una familia de la burguesía malagueña. Aunque en la fachada aparece una placa con el año 1792, el edificio fue construido en el siglo XIX. En el año 1925 el Ayuntamiento de Málaga compró el edificio. Primero fue sede de los juzgados y a partir del año 1964 fue la Facultad de Económicas, después la de Filosofía y Letras y por último se usó para las oficinas de la Universidad de Málaga. Finalmente el Ayuntamiento recuperó el uso de este Palacete de la Alameda Principal que tras una excelente restauración fue destinado a conservar el patrimonio documental y bibliográfico de la ciudad. Los Reyes lo inauguraron el 19 de enero de 1989. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!